CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a una edición más de su noticiero CSTIC News, soy Vicky, y les presentaré las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. Comencemos. The New York Times no pagará una tarifa mensual para obtener el estado de la marca de verificación, verificada en Twitter, dijo un portavoz del periódico horas después de que perdiera la insignia verificada en la plataforma de redes sociales. De acuerdo con la nueva política de Twitter, las marcas de verificación verificadas ahora se ofrecen solo a través de una suscripción pagada. Las organizaciones tendrán que desembolsar mil dólares al mes para obtener marcas de verificación doradas, mientras que las personas pueden obtener cheques azules por un precio inicial de 7 dólares en los Estados Unidos. Tampoco reembolsaremos a los reporteros por Twitter Blue para cuentas personales, excepto en casos excepcionales en los que este estado sería esencial para fines informativos, agregó el portavoz. Político tampoco ofrecerá pagar las verificaciones azules de Twitter de su personal, según un memorando enviado al personal. Twitter había anunciado previamente que a partir del primero de abril varias cuentas perderán las marcas de verificación a medida que la compañía de redes sociales comience a cerrar su programa verificado heredado. Axios informó anteriormente que la Casa Blanca no pagará para que los perfiles oficiales de Twitter de su personal continúen siendo verificados. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.